¿Qué es el crecimiento de las exportaciones? Y las exportaciones fuera de zonas francas, en los últimos 10 años no habíamos tenido un comportamiento tan bueno de los dos sectores simultáneamente, lo cual nos llena de satisfacción y nos dice que este crecimiento que hemos venido viendo en la velocidad a la cual aumentan las exportaciones del régimen fuera de zonas francas, pues es sostenido y tiene que ver con temas de política pública que hemos venido implementando, la expansión de las oficinas de Procomer en muchas partes del mundo, las iniciativas ya de maduración de los acuerdos de libre comercio de Europa y de China particularmente, y los encadenamientos productivos donde vemos más empresas yendo a estos mercados. Muy importante también el que además de haber crecido zonas francas y exportaciones fuera del régimen de zonas francas en un 8%, el crecimiento más alto en los últimos 5 años que estamos visualizando acá, crecen todos los sectores productivos, la manufactura crecen un 9%, la agricultura un 7%, la industria alimentaria un 8%, el sector pecuario y pesca crece un 3% y además crecen todas las regiones del mundo, Asia crece un 57%, es el crecimiento mayor que tenemos en regiones, Europa crece un 9%, América Central crece un 7% y Norteamérica crece un 3%. Además de las exportaciones de bienes, hemos también reportado cuál fue el cierre preliminar, el primer corte del año 2017 en exportación de servicios que hace el Banco Central. Y tenemos la buena noticia de que los servicios crecieron un 3% en el año 2017, este es el ponderado de todos los servicios incluyendo turismo, y sobrepasaron los 9 mil millones de dólares, representando ya el 46% del total de exportaciones costarricenses. Este es un crecimiento sostenido también de los servicios que está básicamente sustentado por los 3 sectores más importantes del sector servicios que son viajes, servicios empresariales, informática, información y telecomunicaciones, donde todos crecen por arriba del 4% y además pues tenemos un desempeño muy importante desde el punto de vista de la diversificación, donde estamos viendo una diversificación cada vez más sólida del sector servicios. Muchas gracias a los equipos de COMEX, PROCOMER y CINDE y agradezco muchísimo pues también repito a los exportadores costarricenses. Gracias.